Ahí está bien, mejor no le regulamos acá. Ok. Bueno, en esta bonita tarde de ambiente nos arrancamos por ahí con un corridazo bonito. Vamos a mandar un saludo por ahí hasta el área de San José, California, a mi compa Junior, a mi compa Chimuelo. Ahí estamos viejos, por ahí sus compas rebeldes y el compa Virus, compadre, que se oiga esa bonita guitarra. Por ahí un corridazo bonito que estamos solicitando, se llama El Centenario y suena más o menos de esta manera, compadre. Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te atrasa muy bien. Un amigo se metió a la mafia porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Como le dicen a ese engenario, por la cuya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente. Se acabaron todos sus desprecios, no más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno y no da macho, pero él no deja de trabajar. A los ángeles va cada rato y regresa con un mineral. Le recibió ordenes desde arriba y las cumplía como de lugar. ¡Ey! ¡Ale besa la oso pa' mi compa y su carnal! ¡Ya se la sabe viejón! ¡Se le gana! ¡Oh! Al peligro y así acostumbró, y por eso no le temía nada. Pero no duerme sin pasión tranquilo, por picuena y por igual de la cara. Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque ahí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre te andas ripando el pellejo, con la ley y eso con el patrón. ¡Avanzamos, compadre! ¡Ahí estamos! ¡Viene!